En Cozumel aparece una imagen bastante interesante de un pez remo, lo cual nos trae recuerdos de hace algunos años en los que empezaron a aparecer pez remo en California y ponía nerviosa a la gente por allá. El pez remo es un pez que se considera en algunas culturas, como la misma cultura japonesa, se cree que este pez anuncia no nada más un sismo, sino un terremoto. Y déjenme platicarles por qué, por qué la creencia, por qué se cree en este tema. Es importante considerar que el pez remo no es para nada algo común. Vamos, o sea que el pez remo no lo podemos ver a simple vista. Normalmente es muy raro ser observado. El pez remo vive en las profundidades del mar, pero muy lejos de las zonas de pesca y encontrarse un pez remo puede significar en muchas ocasiones que hay movimientos geológicos, que hay algo que en las profundidades lo asusta y hace que vaya a la superficie. Pero este tema que estoy contando, esa es una de las razones por las que se da, digamos, esta creencia, digamos. Ahora, hay otras explicaciones también que se dan ante el hecho de que un pez remo puede aparecer. Puede aparecer pues por algún, simplemente porque fallece y no se lo acaban de comer algunos depredadores. Puede haber otras razones. Lo que es verdad es que es muy raro que sea visto, es muy raro que llegue a la superficie. Los peces remo en Japón han sido vistos con el tiempo como una señal potencial de actividad sísmica o incluso volcánica en volcanes submarinos. Hay un volcán, hay una actividad y pues esto hace que estos peces suban. Es por eso la creencia, las creencias siempre tienen al menos algo de verdad. Y bueno, pues en esta ocasión esta es la lógica por la que pues hay una generación de temor cuando aparece esto en Japón. En la zona de Cozumel, en la zona de la península de Quintana Roo en general, no es muy activa sísmicamente. Pero claro que se pueden dar sismos y nada más está de recordar lo que pasó en Puerto Rico recientemente. Hay que recordar toda esta actividad sísmica que bueno, también ha sido parte de la información que hemos comentado aquí. Al final de cuentas como parte del Caribe. En el Caribe existe posibilidades sísmicas también, como lo existe en todos lados, ¿no? Realmente, claro, hay mucha más actividad en el Pacífico, pero también en el Atlántico, también en el Mar del Caribe y en estas regiones, claro que también se dan posibilidades de sismo. Por el momento, obviamente esto no se puede tomar como algo seguro, algo que vaya a suceder obligadamente, ¿no? Dejamos el reporte como una nota curiosa, como algo que habría nada más que estar atentos a eso. Y un buzo que está ahí en Cozumel, ¿no? Habría detectado esta situación. Habría este pescador y buzo, pues bueno, habría detectado eso. La cuenta de Facebook, Macheto Snap, Cozumel Surf. Ahí, pues, si a alguien le interesa, puede contactar a esta persona. Ahí está donde ha aparecido este tema. Y todo este misticismo que hay alrededor del pez remo. Bueno, todos los significados. Y, pues bueno, los comento. Vamos a ver y esperemos que obviamente no se dé ninguna situación de este tipo. Mientras tanto, este extraño pez, pues bueno, es súper, pero bueno, yo no recuerdo un pez remo que aparezca en estas zonas del Atlántico, ¿no? O sea, no recuerdo, al menos no sé, no que se haya hecho noticioso, ¿no? En California, cada vez que aparece, bueno, pues es una noticia importante precisamente por su potencial significado. Bueno, pues vamos entonces a otro asunto y, bueno, cosa curiosa que pasa ahí en Cozumel. Vamos, bueno, a un asunto también bastante importante que tiene que ver con lo que está pasando en el Amazonas. Al final de cuentas, ustedes, bueno, pues han seguido lo que ha estado pasando en este año. Bueno, a finales de 2019, principios de 2020, recuerden que estuvimos ante uno de los peores incendios de la historia del mundo, reciente al menos, que fueron los incendios forestales allá en el Amazonas. ¿Se acuerdan? Bueno, pues ahora mismo están regresando.